María Elena Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele esto, damele esto, a la bota Damele esto, damele esto, que no hay otra Damele esto, damele esto, a la bota Damele esto, damele esto, que no hay otra Los campesinos se cantan Bajando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha colado Porque se cansó la silla Dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá Dame la media de pa' y mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele esto, damele esto, a la bota Damele esto, damele esto, que no hay otra Damele esto, damele esto, a la bota Damele esto, damele esto, que no hay otra Damele esto, damele esto, que no hay otra Damele esto, damele esto, que no hay otra Damele esto, damele esto, damele esto Damele esto, damele esto, a la bota Damele esto, damele esto, que no hay otra Damele esto, damele esto, que no hay otra Damele esto, damele esto, que no hay otra Dámale tú, párrabota, dámale tú, dámale tú, que no hay otra ¡Gracias por ver el video!